hola amigos sabías que gracias a la integración de la red running en la plataforma de vaina podemos enviar slp y xs de la red de running a vaina sin comisión alguna ok para enviar de la red de running a vaina nos vamos a nuestra billetera spot y en el buscador de monedas buscamos slp o hay que es en tal caso la que ustedes quieren depositar en este caso voy a colocar slp y seleccionamos depositar ok en este caso vamos a seleccionar nuestra red de running simplemente seleccionamos red y colocamos round aquí nos indica un aviso que tenemos que cambiar 0x por running 2 puntos seleccionamos aceptar copiamos la dirección como podemos ver lo mínimo que podemos depositar es de 0,9 slp vamos a nuestra billetera running como pueden ver aquí yo tengo 4 slp simplemente le damos enviar copiamos la dirección pegar como pueden ver nos indica dirección inválida borramos 0x y colocamos running dos puntos seleccionamos la moneda que vamos lo que voy a hacer en este caso 4 slp que lo que tengo voy a enviar dos para hacer una prueba next y como pueden ver aquí nos indica confirmar lo que como podemos ver aquí ya me desconto 2 slp simplemente recargamos la página de vainas y como puede ver aquí ya tenemos nuestros 2 slp ok ahora para enviar de vainas a ron y simplemente vamos a nuestra billetera de ron y copiamos nuestra dirección de nuestra billetera de ron y limpiar en nuestra cuenta spot buscamos en el monedero slp y vamos en este caso a retirar ok ya una vez en la parte de retiro seleccionamos nuestra red de ron de ron y aquí nos indica que tenemos que colocar 0x entendido lo copiamos pegamos nuestra dirección y vamos a colocar vamos a eliminar aquí la palabra running y los dos puntos y vamos a colocar 0x y vamos a ver que lo mínimo que podemos enviar son dos slp en este caso vamos a colocar 4 y como nos indica aquí la comisión de re un slp incluida pero nos indique que la comisión de retiro se devuelven a la dirección de depósitos de vinas la comisión se verá en la comisión destinataria como pueden ver prácticamente no nos cobran nada de comisión porque la comisión se adorbe a nuestro defender ustedes la pueden cambiar simplemente seleccionar aquí y pueden colocar la comisión se reembolsa en la cuenta destinataria o la comisión se reembolsará a la cuenta de retiro pueden colocar aquí por ejemplo lo que ustedes quieran guardar y seleccionamos retirar en esta cuestión puede ver que no hubiese 3 retirar y continuar porque quien indica solicitud esperando aprobación aunque como pueden ver aquí nos indican nuestros 3 slp que enviamos esperamos cargamos nuestro vientre de ron y bueno ya tenemos 5 slp ok como pueden ver ya nos llegaron nuestros 3 slp ya tenemos tenemos 5 y ahora tengo 8 slp bueno los beneficios que podemos tener con esta integración de ron y combina es que prácticamente como pueden ver cero comisión algo importantísimo a la hora de hacer estas transferencias ya que como podemos ver con interior prácticamente en la comisión de 295 slp prácticamente 25 72 dólares o sea es una barbaridad y como podemos ver con esta billetera de ron con vainas podemos tener esta gran beneficio bueno espero que este pequeño vídeo tutorial les puede ayudar y saludos y éxitos amigos chao